La FECAMPA de Coim ha organizado para conmemorar el Día del Libro, que se celebra hoy 23 de abril, un circuito con autores locales en los centros educativos. Así, el escritor Rafael Jurado ha visitado el Colegio Jiménez de Guzmán y pasará por todos los colegios del municipio. Esta actividad tiene un formato concreto planteado por el autor para ahondar en el mundo de la literatura con la implicación de los más jóvenes. A mí me encanta lanzar preguntas porque ellos siempre tienen unas respuestas súper ingeniosas y súper interesantes, que además abordan temas que a lo mejor no hemos caído, incluso los adultos, cuando ellos las manifiestan o se expresan. Entonces, en ese juego de preguntas sencillas, aparentemente sencillas, como qué es un libro, qué es un escritor, por qué escribimos los escritores, se esconde todo un universo que a mí me gusta, como una puerta, invitar a que ellos y ellas entren. El objetivo de este encuentro con el escritor Rafael Jurado es fomentar la lectura a edades tempranas para formar a futuros lectores. Que sigamos leyendo niños, jóvenes y adultos es muy importante porque muchas respuestas están en los libros y si no accedemos a ellos no tendremos esas respuestas. Esta es la cantera de futuros lectores, trabajar sobre ellos y despertarles el interés por la literatura y por lo que subyace detrás de la literatura, me parece básico porque ese gusanillo se despertará para que ellos sean en un futuro grandes lectores. Además de Rafael Jurado en los colegios, la escritora Cherry Chick también estará en los centros de educación secundaria para compartir un encuentro literario con los jóvenes. Queremos llevar a todos los centros educativos de COIN, pues este autor en concreto, Rafa Jurado, para que nos meta de lleno en el mundo de la lectura porque vemos que es una cosa que poco a poco, desgraciadamente, se está perdiendo y para que los niños vuelvan a esta magia de la lectura. Hay libros que no tienen palabras o dibujitos. Incluso hay libros que no tienen hasta palabras.